Física, su simpatía, su inteligencia, es algo muy importante. Vamos a mirar un poquito aquí al monitor, a la derecha, Luis Miguel. ¿Qué estatura tienes ahora? ¿Qué dice tu papá de todo el éxito que tienes? Ahí está, a ver. Muy bonito. ¿Cómo has cambiado, Luis Miguel? En esa época no sé cuánto mediría, pero ahora mido 1,73. ¿Tu papá qué dice todo esto? Luisito Reque dice todo esto. Pues mi papá está muy contento y muy orgulloso de todo lo que estoy haciendo.